Hola, ¿qué tal? Qué bueno que se informe a través de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este lunes. El exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, fue capturado este 6 de diciembre luego de que se presentara al Centro Judicial Isidro Menéndez para entregarse a la justicia. Esto luego de que la Cámara que lleva su caso lo notificó del cambio de medidas que habían permitido que el exfuncionario de izquierda enfrentara el proceso en libertad. Landaverde es acusado por la Fiscalía junto a 20 personas más de supuestamente participar en una estructura para desviar fondos de tiendas penitenciarias de la asociación Yo Cambio y fue capturado por primera vez el pasado 9 de septiembre. Familiales continúan la búsqueda de los dos militares que permanecen desaparecidos desde el 2 de diciembre tras accidentarse en una aeronave en la que también viajaba el hijo del ministro de defensa René Francis Merino Monroy frente a la Costa de La Paz. El gobierno había informado que los cuerpos de los tres militares habían sido encontrados, sin embargo, las familias de dos de ellos desmintieron dicha versión. El padre de uno de los desaparecidos comentó que la búsqueda se mantiene en el lugar. Agregó que desconoce hasta cuándo se mantendrán las labores de localización de los cuerpos de un capitán y un teniente y que si estas finalizan sin resultados, los familiares persistirán en la búsqueda. Desde el día del accidente, las instituciones de gobierno han informado de manera limitada y contradictoria, por lo que los familiares de los militares exigen verdaderos avances en la investigación. Este lunes 6 de diciembre, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, se presentó a los tribunales para demandar a la investigadora Janet Aguilar por supuestas difamaciones en redes sociales. Mientras tanto, la red de defensoras de derechos humanos emitió una alerta en redes sociales y señaló que Aguilar ha sufrido intimidación y amenaza de criminalización por solo cuestionar privilegios económicos de la clase política del país. Luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, en el que alerta sobre la nueva variante del COVID-19, llamada Omicron, el ministro de Salud Francisco Alaví dio a conocer que El Salvador no descarta la aplicación de una cuarta dosis contra el virus. Estaría dirigida a los grupos más vulnerables que incluyen a los adultos mayores, personal médico e incluso niños. A pesar de que no hay mayor información sobre la variante, el ministro dijo que mantienen el análisis de los protocolos a seguir debido a que la variante podría ingresar al país en cualquier momento, convirtiéndose en la predominante. En la actualidad, 4 millones de salvadoreños han complementado el esquema de vacunación de dos dosis, unos 700 mil han recibido la tercera como refuerzo según cifras oficiales. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información.